Oye, ahora vengo con una baila de la cultura, este es el duende, carnal Mi amor, tu eres mi lucero, porque te marchaste de mi vida, si yo te quiero Perdóname, sabes que te amo, sin ti mi vida no será la misma, si no estás a mi lado, solo ámame Mi amor, tu sabes que yo te amo Perdóname, ay por favor, perdóname, ay que yo te amo Perdóname, que muero de este amor, perdóname, si tú no estás a mi lado Perdóname, te quiero tanto, perdóname, las flores de mi en ti Perdóname, se marchitaron, perdóname, mi corazón muere por ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, ay perdóname Oye, Rafael Polanco, este es tu hijo, el duende, carnal Compadre, Action Times, oye, de Lincoln Studio, una baila bacana Mari, Jeffrey Kila, Lenin, en los controles Oye, Gui Limón, chúpate de mambo Corazón, yo te pido perdón Mi princesa regresa, que tú me amas, no lo niegues por favor Ay no, 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 no lo puedes negar Cuando yo te esperaba en el parque, mi reina, tú me fuiste a buscar Tú me fuiste a buscar Perdóname, por favor Perdóname, ay que yo te amo Perdóname, que muero de este amor Perdóname, si tú no estás a mi lado Perdóname, te quiero tanto Perdóname, las flores de mi jardín Perdóname, se marchitaron Perdóname, mi corazón muere por ti Perdóname, perdóname Perdóname, ay perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname